y hola a todos bienvenidos esta vez más a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar probando hitman vamos a darle a empezar y marr world of assassination o sido bueno es una como es esto es un juego de hitman vamos a ver que nos presenta es la primera vez que vamos a jugarlo está conectando cancelar cancelar no quiero conectar con nada no tengo conexión vale historia act y activar rv conectarse cargar partida vamos a dar la historia y vamos a darle al prólogo y vamos a darle a historia en blanco y negro entrenamiento vamos a darle pues supongo que a la llegada vamos a darle a la llegada objetivo 1 objetivo 2 hay uno un objetivo jugar objetivo cuál es el objetivo tú 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 vamos a darle a jugar vamos a ver va venga estamos en el prólogo estamos en la llegada vamos a darle a jugar puedes obtener disfraces de las bolsas para cadáveres eso suena raro pero es muy hitman vamos a ver primer contacto centro de entrenamiento de la agencia 1999 aquí estamos y aquí está nuestro personaje vale lo típico de siempre la cámara para moverla así vale esto es para movernos esto es para mover la cámara bienvenida pero te esperamos dentro correr mantener mantener el segundo para correr ahí corremos no vale ya está aquí nos manda directamente al tú supongo que será una especie de tutorial vamos a probarlo impresionante soy diana te llevará a tus parece que a alguien le gusta guardar secretos los secretos son nuestra herramienta de trabajo además por lo que ha ido tú también guardas algunos no soy como tú pero sé lo que estás preguntando pertenezco al programa de enlace los agentes colaboran con no me da tiempo a leerlo ahí entro yo conocer a tu enemigo no garantiza la victoria cuidadito también te tienes que conocer a ti mismo un trabajo impresionante pero supongo que el trabajo bueno vamos a vamos a ver dime que se siente al quitarle la vida a alguien desorden caos por eso es para que madre mía tú ya estamos aquí el entrenamiento básico comenzará vamos al entrenamiento básico nos están presentando al personaje y la la asociación para la cual trabajamos eso es lo que nos estaban presentando un vale estás seguro de esto si no habrá segunda oportunidad apático e inestable en limitaciones yo veo posibilidades y si lo hacen no dieron una palabra al hospital de rumanía hasta entonces no le quite el ojo de encima vale no tenemos memoria entonces vale entonces nos han dicho que no es bueno mejor no un asesino en serie que no pueda hablar ya que no pueda decir no va a estar bien está bien que está por lo menos está bien hilado está bien hilado el concepto esta operación tuvo lugar en sí originalmente el objetivo de kelvin rilder es un famoso ladrón conocido como el gorrión vale tendrás que infiltrarse en el yate aislar y eliminar a tu objetivo y salir sin levantar sospechas me gusta yo no soy mucho de sigilo y recuerda como agente de la agencia eres la persona más peligrosa de tu entorno vale pero en este negocio la fuerza bruta no te servirá de nada y un verdadero servicio siempre pasa desapercibido infiltración vamos buena suerte iniciar vale vamos necesitamos infiltración a tope nuestro nivel inusual de percepción sensorial mejorada usa tu instinto ahora para detectar la posición y movimientos de gente y así de llegar a tu objetivo r1 ese es mi objetivo vale entonces que voy caminando tranquilamente supongo tú 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 hay alguien haciendo algo aquí está un señor puedo hacerle algo este señor no creo al está mirando y su móvil a ver vamos vamos a vamos poco a poco supongo que tendré que acceder a la fiesta no me dejaron me dice que me dice el señor infiltración no no se te permita a bordo con la ropa que llevas cuéleta en la zona de carga que te que está detrás y busco un disfraz vale tengo que mirar un disfraz no en la zona de carga que está detrás y busco un disfraz cuéleta en la zona de carga que está detrás y vale vamos por aquí corremos un poquito vale vale con cuadrado estrangulamos 7 7 usamos ropa mantener para disfrazarse ya está somos el hombre y esto que es arrastrar a donde no 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 con esto me puedo arrastrar por el suelo y con esto no vale levanta guardar y cargar el juego se guarda automáticamente durante la partida puedes cargar y guardar manualmente vale no me no creo que voy a hacer eso no voy a hacer tanto vale guardar cargar vale me habla mucho y está todo en inglés y eso no me gustan pues mantén para arrastrar el para arrastrar el cuerpo tengo que arrastrar el cuerpo de este tipo verdad y donde lo donde lo escondo escondamos lo aquí supongo pero este es el tutorial que pasa lo escondo aquí o tengo que esconderlo en algún sitio que no no lo solté y a donde lo estoy llevando sabrá dios ah vale no no me marca ahí donde tengo que llevarlo vamos 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 hiciste algo ilegal y escapaste pero alguien te ha delatado esto no significa que todo el mundo pueda reconocer tras el librar para ver quién puede hacerlo mantén pulsado el runo para usar el instinto y mira a tu alrededor las personas que pueden reconocerte se iluminarán en naranja perseguido tu disfraz no ha funcionado y los guardias te persiguen consigue un disfraz distinto madre mía fingir rendición los guardias te consideran una amenaza y quieren arrestarte puedes fingir una redención y obtener ventaja en el combate cuerpo a cuerpo para crear una oportunidad y escapar llamar la atención alguien empieza a recelar de ti si te ven en una zona en la que no deberías estar manipulando objetos ilegales o realizando acciones ilegales los guardias intentarán detenerte ahora mismo estoy siendo perseguido no hay en el centro y la madre vamos no vale perdón no que he hecho vale vale no vale 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 es un no porque no está fatal esto me gustaría cargar el estado vale que se reinicie 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 que me maten no 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 cargar en qué momento podemos cargar la partida supongo que aquí no cancelar venga supongo que aquí vale confirmar vamos a ver ahí desde el último punto en el que se ha guardado que antes de que me hayan visto creo que es este es el objetivo vale aquí nos hemos vale los tengo que abrir aquí aquí era me la lleva al otro lado pero era aquí y ahora aquí dentro lo encerramos ahí está ahí está lo tenemos escondido ya el cadáver muy bien tardarán en encontrarlo me gusta ahora venimos por aquí abrimos la puerta que es lo que tenía que haber hecho antes vamos abrir la puerta pero claro me líe me líe no no había vamos que no sabía cómo iba esto actúa con normalidad vale vamos caminando sin nada de ir corriendo ni nada de eso las personas marcadas como amenazas sospecharán de ti asegúrate de que no te vea vale eso es una amenaza que no me vea vale conoce a su equipo y tu disfraz no te engañará hay 24 hay unos cuantos guardias hay personas por ahí no sé qué me está hablando esta mujer vamos que si me invitan ojalá a ver ni le gustara el arte pero no prefiero prefiere los musicales vale voy a echar metas por ahí dar una vuelta que me dices que vienes debería ir a dar una vuelta voy a escuchar conversaciones puedo entrar aquí no debería o si ahí está nuestro objetivo pero como voy a por él debería y cambiarme no porque estoy dando todo el cante con este es el cocinero uff es que estoy dando todo el cante no amigo puedo entrar en la esta vale me gusta estoy dando todo el cante lanzar objetos lanzar objetos con tendencias a otras personas las dejará inconscientes pero no las eliminar si alguien las encuentra las espabilará vale mujer llave l2 para apuntar vas a dejar inconsciente este tipo vale eso le va a dejar una marca arrastrar y lo vamos a guardar en no usar ropa primero vale y lo vamos a guardar en el congelador no arrastrar y ahora te vas a morir te vas a morir congelado papá como si no lo hubiéramos bajado vale ahí está bien ahora ya no voy de tal ya no soy tan sospechoso ya voy como soy el cocinero de la esta supongo que estaré más o menos bien no está a cinco metros mi objetivo vale tengo que subir vale hemos llegado está a 13 metros no es para ya no ese es mi objetivo si vale pero que tengo que hacer ahora eres el mejor ladrón del mundo jamás has visto pero las reglas están cambiando detector reader conoce a su tripulación pasa desapercibido con un muflándote en el bar me camuflo en el bar no aquí como flash vale nos ha dejado aquí vale bien me dismorando bien hecho y ahora está solo pues voy a poner lo que hago pero si le dejo inconsciente delante de todo el mundo me matan no vamos que no debería no romper el cuello inconsciente reducirlo en el cara la gente lo dejará inconsciente pero viva eliminarle al blanco para completar el objetivo entendido le rompieron le roto el cuello no no es que estoy muertísimo estoy muertísimo papá estoy muertísimo vale si lo sabía entonces ahí la he cagado no tengo que hacer eso tengo que cargamos desde aquí confirmar vale esto como tutorial me está gustando muchísimo al hablar con ciertos personajes no jugables vale pero como me cargo a más enemigos a ver si me dejo de camuflar que hago ahora pero ahí tenemos a uno le ofreceré una bebida vale vale hay que esperar no gracias manías de mi mujer antes de las 6 no bebe ese señor bien educado que es ha llegado el mejor acaba de instalarme el ordenador en mi despacho después de usted vale ahora es cuando tengo que ir parece que está a punto de reunirse en un privado con el señor de blanco podría ser útil vámonos para allá vale ves aquí todavía no tenía que cargármelo ahora mato al seguridad de mato al seguridad que le sigue vale hay varios que me dice abrir verdad vale me está mirando me está mirando vamos aquí no no perdonad 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 me tengo que bajarme a alguien ok of aquí me faltan aquí me falta en tal aquí me faltan información están ahí discutiendo y los seguratas tengo que bajarme a los seguratas o a quien vale esa gente está por aquí y es que aquí está el otro no qué hago con el extintor venga vamos a liarla nadie me ha visto no nadie creo que me ha visto creo no todo el mundo está sospechando mierda la he liado un poquito creo todo el mundo está sospechando creo ha llegado en seguridad me han visto me han visto me han visto vamos a escondernos me dejarán de buscar esperemos que me dejen de buscar vamos a ver le hemos liado están por aquí están por aquí pero no me ven no me ven no pone guardando claro es que tengo que hacerlo todo sigiloso si no estoy medio muerto vamos qué pasa si salgo no por qué no le golpea por qué no le golpea ahora pero mátalo no le algo ahora objetos ilegales vale ya lo sé que tengo un arma arrastrar romper el cuello romper el cuello nunca más me volverá a saber cerrar arrastrar usar ropa vale ya soy segurata voy a tener que hacerlo a mi manera cuántas armas tengo recarga amigo ya está nada de sigilo nada de sigilo no se me da bien el sigilo vamos a hacerlo aquí de nuevo confirmar ahí puedo volver antes pero es que no se me da bien lo del sigilo no se me da bien no sé que que creo que hay que esperar vale este tipo sale y este está ahí no y este también se va creo vale este se va se han ido los dos vale bien 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 pero ahora me gustaría disfrazarme de polizonte no puedo disfrazarme de madero creo que se han ido estoy siendo perseguido vamos a esperar un momento creo que se han ido estoy yo yo estoy siendo perseguido ahora mismo a ver vale perfecto abrimos aquí habrá gente nada estoy cagadísima vale me mató me mató me mató me mató no 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 puedo ir a lo loco no puedo ir a lo loco cargar vamos a cargar no desde esta no desde esta no desde esta desde aquí confirmar vale vamos a cargar desde aquí ah vale mira el archivo de actualización de otro juego se ha descargado pero bueno no pasa nada vale aquí estábamos persiguiéndole y ahora no puedo hacer nada prueba colarte por detrás me ponía vale ves es que es lo que tenía que haber hecho antes leer lo que me dice así que he conseguido los planos la calidad de pago vale claro estamos estamos con un ladrón de laverno vale saltar vale ya me he colado y ahora que hago un círculo dejar inconsciente romper el cuello vale entendido y ahora tengo que romperle el cuello a este tipo no y este también romper el cuello vale arrastrar voy a encerrarte en algún sitio no debería no a ver tú romper el cuello está muerto arrastrar objetivo abatido ahora dirígete tranquilamente a una salida vale el objetivo está muerto entonces ya está simplemente con esto ya me puedo largar voy a dejarlo encerrado aquí vale voy a encerrémoslo aquí por si acaso y a su amiguito también para que no lo para que no lo detecten y poder escapar tranquilamente ahora usamos la ropa del amigo cuidadito cuidadito papá abrimos cerramos saltar vale ahí está el ordenador mierdolo vale veis o sea todo tiene su aquel vale por aquí y como escapó de aquí vamos a dar la vuelta tranquilamente no levanta porque no le va veis porque ahora no levanta esto es una chorrada te lo juro porque no levanta o sea voy a tener que salir en sigilo todo el rato me parece más sospechoso que lo otro no o sea tengo que ir en sigilo camina camina decente no eso no me gusta esto no me gusta esto no me está gustando parezco más sospechoso que nada voy con un traje raro y voy agachado encima y es como ¿por qué? vale pues nada voy a ir agachado ahí me ha sacado totalmente de la historia ¿ves? parece como que si estuviera como que si estuviera yo aquí siendo el más sospechoso de todo todo el mundo está tranquilamente ¡pero levanta! ¿por qué no se levanta maldita sea? que fallo de juego si estoy dando una vuelta así lo más hermosa posible porque no me deja no me deja el juego no me deja levantarme tengo que ir como quiere el juego levanta no a ningún botón R1 L1 no a ningún botón tengo que ir agachado como estúpido vale pues perfecto mal esa mal 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 no me ha gustado ahora ya puedo salir de aquí llegamos pulsamos el botón me dice y ya está voy entre las banderas voy agachado que estupidez es esa por el amor de Dios pero es que no no puede ser esto así no puede ser bueno vale venga va dejémoslo hemos conseguido la primera la primera misión hacerla finalizar misión y esto será por tiempo habrá récords y todo eso que mi intuición sobre ti era correcta espero vale primera misión hecha primera misión hecha vamos a por la siguiente ya le dije que tenía talento solo puede ser fruto del entrenamiento previo vamos que si somos la polla ahora mismo que nos permiten controlarlo pero este vale es que no tenemos un punto débil o sea somos más peligrosos que el resto de agentes de los assassins que tenemos ahí trabajando para la organización vale y aparte nos van contando entre medios de misión y misión que el juego consiste en ir haciendo misiones y eliminando objetivos o ir pues si eliminando objetivos consiste en eso y nosotros hola otra vez iniciado como agente de la agencia cada desafío que te presente puede superarse de varias maneras vuelve a completar este ejercicio pero enfrentándolo desde otro ángulo cambia de estrategia improvisa estaremos observando vale nos presentan la misma misión pero cambiando de estrategia me pone vale pues vamos a ver que es lo que podría yo hacer ahora ya no tengo que infiltrarme supongo ahora ya no tengo que infiltrarme no a este tipo no le puedo hacer nada perdón amigo que preguntas vete por ahí baboso vete por ahí baboso vale vamos a infiltrarnos por el otro lado a ver que puedo hacer o sea es que directamente por la puerta no voy a poder ir así que zona resenigida no puede ser en esta zona con tu atuendo actual para infiltrarte de forma segura debes buscar un disfraz más adecuado vale pero eso es para infiltrarme de forma segura pero no me quiero infiltrar todavía con esto dejar inconsciente no le puedo romper el cuello tomar por culo todo todo obstáculo que me encuentre será eliminado usar ropa disfraces arrastrar abrir encerrar tirar armario contenedor ya lo sabíamos tirar dentro ya está esto ya lo sabíamos pobre desgraciado ahí te quedas ahora nosotros ya vamos lo único que no me ha gustado es la forma de salir que salías agachado me salió me sacó totalmente del rol del personaje eso no me gustó no sé por qué salió agachado vale vamos a ir tranquilamente vale este capullo siempre es el que me va a estar observando no vale no pasa nada para entrar es que no no se me ocurre otra manera de la cual al entrar la verdad no se me ocurre aquí está el entrar no aquí no hay mucho tengo que puedo mira mira que bonito dejar romper el cuello te lo dije ninguno con el que me cruce no arrastrar no puedo utilizar su ropa no puedo arrastrar su ropa abrir no cerrar y aquí porque no puedo utilizar la ropa de este señor porque no puedo utilizar la ropa de este tipo ay mi madre o sea que hay cosas que puedo utilizar y otras que no esta no la puedo utilizar pero será posible bueno pues nada así va el juego hay ropa que puedo utilizar y hay ropa que no y es como vale y ahora de nuevo volvemos a estar agachados porque porque el juego quiere puede levantarte amigo odio eso te lo juro odio esa estupidez o sea no puedo a ver a ver ir aquí habrá alguien aquí está el cocinero de nuevo punto solo está él no hay nada más es que y porque no puedo robarle la ropa a los civiles puedo dejar inconsciente a todo el mundo creo multitudes puedes perderte entre la gente si hay bastantes personas y te mantienes a distancia de los enemigos envenenar falta el veneno ah si pillo veneno puede envenenar a los objetivos vale pero todavía todavía como que estoy estoy como tal no puedo pasar no puedo pasar porque soy un mierdecilla no puedo pasar a que no porque no se levanta tío ah vale ahora se levanta ya sé con cuál era para levantarse madre mía tú vale ya decía yo me faltaba un botón pero no sabía qué botón era a ver tenemos que de verdad el del baño yo no lo puedo a este tipo lo dejé inconsciente no lo puedo quitar su ropa igual no tenía que haberlo matado o sí no lo de matado da igual es que lo de matado da igual o sea el pavo está inconsciente esté muerto o no esté muerto o sea el tipo este esté inconsciente esté o no esté muerto no arrastra solta quería ver si la podía matar tranquilamente a ver vente para acá arrastra vale ahí está y no puedo quitar o sea no me puedo disfrazar de mujer tampoco ¿no? pues guay ahora tengo que estar esperando a que se me pase el peligro mover cámara agacharse ahí estaba en R3 cargar vamos a ver que puedo cargar esto es lo que maté antes esto no esto es lo de antes del todo ¿no? vamos a cargar desde aquí venga creo que lo único que tengo es lo de que mate al tipo este ¿no? no mate al nadie más pues sí mate a este tipo y ahí se guardó vale y la otra pues me vieron vale pues es que tengo que matar al camarero pero sí o sí entonces pues vámonos voy a hacer lo mismo de antes o sea yo lo que quiero es superar la misión pero si no me dejan no hay más opciones que lo mismo que estoy viendo igual con que lo mate de otra forma no ¿qué ha hecho? ¿qué he hecho? abandonar claro este tipo ese tipo tiene que estar flipando ahora mismo vale ahora vale lo he dejado inconsciente ¿le puedo partir el cuello? romper el cuello ya está está muertísimo colega usar ropa vale ahora le doy a arrastrar y lo encerramos aquí tira ahora ahí ya está no creo que nadie te encuentre amigo ahora venimos aquí envenenar pero ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo envenenar? ¿dónde está el veneno? ¿de dónde sacó el veneno? falta el veneno me gustaría encontrar el veneno ¿de dónde sacó el veneno? por aquí tiene que haber un veneno entonces o sea ¿por qué no sale? ahora o sea por alguna zona de estas tiene que haber un veneno porque puede envenenar una copa también ¿y dónde encontramos un veneno? hay una copa ¿dónde estaría el veneno? eso uff y eso de ahí arriba ¿para qué vale? ahí está nuestro objetivo ahí está un par de guardias investigar la zona si te mantienes cerca del cadáver o una persona inconsciente sin duda despertarás sospechas pero si no estoy no estoy haciendo nada amigo no estoy bajo sospecha ¿no? no estaba haciendo nada vamos si estás al lado de la puerta no te dejas cerrarla maravilloso ¿y dónde consigo el veneno? ah vale lo de arriba es como para esconderse creo perdón 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 lo de arriba es como para esconderse o sea no es nada ¿puedo bajar? me gustaría eliminar a un policía e infiltrarme como policía la verdad eso sí que me gustaría hacerlo eliminar a un policía e infiltrarme como un policía ves aquí hay un madero aquí hay dos personas ¿qué hay aquí? un baño ¿no? aquí no puede entrar un madero por favor no aquí no hay nada tampoco supongo que si miro bien por todos los lados me saldrá en algún momento ¿dónde está el veneno? ¿no? o sea tiene que haber por ahí un veneno para envenenar a la peña porque no creo yo que me dejen la opción de envenenar pero no me den el veneno el veneno tiene que estar por ahí supongo ¿no? eso es un madero ¿está sola o no? está solo el madero o había otra persona por aquí ¿qué es lo que hace? es activar el arma de incendios acciones ilegales cada una vez detectadas las acciones ilegales atraen una atención no deseada ten cuidado y realices estas acciones solo cuando no haya nadie mirando entendido ¿quién está mirándome ahora? un madero ¿y está solano? está solano creo que está solano está solano no me ha visto nadie no me ha visto nadie no me ha visto nadie romper el cuello ¡puto! usar ropa ya está ¿qué más? arrastrar para acá papi 20 para acá papi ahí ahí es donde lo vamos a guardar ¿no? creo que ahí es donde se le puede guardar si no me equivoco a ver aquí puedes hacer que que las balsas salvavidas se desbloqueen para para la cubierta para hacerlo una palanca no pero no quiero eso a romper soporte esto no me he enterado de para qué vale entonces puedes hacer para no sé para qué valen las balsas salvavidas vamos a ver si pueden cerrar el cuerpo de este pobre desgraciado en otro lado aquí dentro ¿no? ¿o no? cajones de armas si un guardia encuentra un arma tirada en el suelo la meterá en una caja como esta esto los mantendrá ocupados por un tiempo vale o sea que no puedo ponerme hecho el guapo vale aquí voy a dejar a este tipo ¿qué me ponía por aquí? para coger este instante y saltar vamos y para arriba no puedo mover más ¿no? para arriba no me puedo ir voy a pillar un arma voy a pillar el arma el arma estaba ahí tirada lo puedo pillar ¿no? a ver pero no la quiero llevar equipada bueno da igual vale ahora soy un madero y me gustaría ir a ver ¿alguien aquí? no ¿por qué le he disparado? soy estúpido ¿por qué he disparado? ¿por qué he disparado? no cargar ¿por qué he disparado? ¿por llevar solo la esta en la mano? hay su maldita madre tío y es desde este momento no me jodas confirmar vámonos vale voy a subir voy a subir del todo mato al madero de arriba como siempre no pillo el arma vengo abajo y vemos que pasa eso es lo que quiero hacer o sea mola el juego porque puedes encargarte de la misma misión de varias formas entonces está guay la verdad eso me gusta me representa romper el cuello ahora usar ropa ahora arrastrar y nos vamos loquete nos vamos loquete y ahora lo dejamos aquí encerrado perfecto la pistola no la vamos a pillar porque madre mía vaya tres tiros le metí su maldita madre colega queda que queda que aquí encerrado cuanto más tarde en encontrarte mejor para nosotros vamos corriendo tranquilamente venimos por aquí y aquí está un madero solo si corres peligro o te persiguen debes cambiar de disfraz para mitigar las sospechas o neutralizar la amenaza vale perdón amigo perdón amigo ah viene otro mira no ya me están buscando tan rápido loco puedo hacer algo para que me dejen de buscar aquí dentro por ejemplo ahora vivo ahora mismo estoy siendo perseguido pero puedo hacer algo para que me dejen para que pase la alarma supongo que ya ha pasado la alarma no mira por fuera en el minimapa tenemos minimapa por fuera en el minimapa tenemos a dos personas como buscándome llegará el momento en el que pasen de mi cara o no ha entrado aquí dentro ahora mismo ahora mismo me pone que estoy en peligro solo aquí hay alguien no estaba encima de nuestro o donde está vale puedo darle ahora ahora romper el cuello noquear romper el cuello usar ropa arrastrar ahora ya somos seguratas ahora ya somos de los seguratas de los de los subnormales estos que van cuidando porque están los de están los de seguridad y estos son como los la seguridad privada yo que sé quién cojones los gorilas vamos no como puedo soltar el arma apuntar apuntar en vez de soltar objeto vale ahí está porque no quiero que pase nada raro vale vale que no mire para acá mientras habla vale le hemos roto el cuello ya está ahora este también romper el cuello romper el cuello vale puedo usar la ropa del maleante romper el cuello ahora sí arrastrar no puedo utilizar la ropa del objetivo principal creo soltar pues me voy a ir tal y como vine entonces vente para acá no me quiero cambiar la ropa puedo venga va usamos la ropa de este tipo y salgamos desapercibidos sobre todo ya está objetivo cumplido tenemos que pirarnos ¿no? los encerramos aquí por el que dirán vale si no le das a ponerte de pie de nuevo no se pone de pie se queda ahí encerrado cerramos esto y ahora me pone busco una salida vamos a buscar una salida tranquilamente y ya está porque somos así soy un invitado amable un invitado amigable soy un invitado decente excepcional diría yo hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas noches que tenga un buen día que tenga un buen servicio que tenga un buen servicio pase usted buena noche señor pase usted buena noche hasta luego gente y nos vamos y se acabó no lo hice igual pero bueno por lo menos a ver a ver que me dicen ahora y me dicen igual la cagaste en todo finalizamos misión buen trabajo iniciado podrás repetirlo tanto como quieras cuando estés listo para continuar avísanos hemos terminado el objetivo el primer tutorial dos veces fruto del entrenamiento has completado esta misión en el modo sin conexión la apuntación el progreso y los desafíos completados no están disponibles en el modo sin conexión vale pues vamos a dejarlos por aquí porque no sé por qué no tengo conexión supongo que hay que pagar el playstation plus para tener conexión pero al ser offline también el juego es muy entretenido y muy divertido a mí me ha gustado un montón el juego lo dicho juegazo el hitman pues es que tienes un escenario con mil posibilidades de hacer lo que quieras para eliminar a tus objetivos o puedes simplemente noquearlo supongo que habrá algún trofeo que sea pacifista en plan de solo noquear a los enemigos o habrá otro trofeo que sea matar a todos pongo no lo sé pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente probando un juego hasta luego